y lo trajo el señor, lo trajo el espíritu santo como dijo él, muchas gracias por estar aquí y ahora voy a presentarles a nuestros pastores, también muchas gracias al señor por nuestros pastores este, dos, tres años enero hubo, cumplimos tres tres años y esperamos que aquí se retire el malo ¿por qué no? ¿por qué no? porque esta congregación necesita, hermanos, la disciplina el amor y todo lo que viene con eso entonces, y otra vez, el espíritu santo fue el que lo trajo el señor gracias a Dios por nuestros pastores les vamos a presentar una tarjeta de appreciation gratitud he said, with appreciation for our pastor and wife you have servants, hearts, a strong love to the Lord and setting an authentic example through your walk of faith so thankful for the wonderful impact you are making in our church and for all the ways the Lord will continue to use you aquí le tenemos un regalito para que comparta con la pastora y vamos a tener compañerismo y nada más que decirles que los amamos y que estamos para servirles, ayudarles hermanos así como todos debemos de ayudarnos a otros la buena en la vida gracias mis hermanos, mis hermanas, gracias gracias, cada uno de ustedes para mi esposa y para mi son muy importantes son nuestras ovejas somos responsables de ustedes delante del señor y de verdad de corazón mi esposa y yo queremos hacer lo mejor para ustedes queremos cumplir delante del señor con lo mejor y de verdad que les amamos les queremos del corazón yo creo que les queremos más a ustedes que a ustedes a mí y me gustó mucho el mensaje del consejo digo la verdad digo la verdad esta iglesia no es una excepción y ustedes tienen permiso de darle palo al pastor hay permiso, ¿verdad? porque las iglesias que tienen en Cuba también me dan palo entonces ustedes también pueden dar palo, ¿verdad? pero hay una solución para eso aprendí que hay una solución que los hermanos aprendan que el pastor está hecho de carne también de un ser humano, ¿verdad? igual que todos nosotros con una responsabilidad diferente, ¿verdad? pero he aprendido que la solución es que el pastor aprenda a que las ovejas miren al señor porque si las ovejas miren al pastor le van a dar palo a Dios, ¿verdad? entonces si el pastor sabe guiar a la iglesia a que mire al señor va a ayudar a la solución, ¿verdad? así que mi tarea es que ustedes miren y a que yo no quiero en ningún momento con mi amigo yo solamente soy un portavoz del mensaje de Cristo que Cristo es el camino y la palabra de Dios es la palabra perfecta y que el pastor no miren al señor ese es mi mensaje que Dios me lo bendiga amén 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 Gracias.